Mucha gente que canta esa canción, la de la niña enamorada, por favor, y la ponemos con mucho gusto, ¿ok? Mientras tanto, como les digo, voy a complacer a mi amigo, este... El Cachetes de Ohio, con algo que nos dice y suena y dice así Se llama Palabras No Este solitario querer, al mundo de esta credibilidad Y así era la actividad, que tenías que partir Solo tengo de ti, una fotografía Soy humano y duele esta heredidad ¿Cómo poderte decir Palabras No No tengo palabras Solo siento mucho dolor Sin tu amor Sin tu amor Solo tengo desolación ¡Vamos! 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 Pasaré, mirando tu retrato Y también pediré que, por el que te vaya bien Palabras, no, no tengo palabras Solo siento mucho dolor Sin tu amor, voy perdido Está débil mi corazón Palabras, no, no tengo palabras Solo sé que te quiero un montón Sin tu amor, ya no vivo Solo tengo desolación Se acabaron las palabras No, bueno pues complacido Mi amigo El Cachetes de Ohio Así es de que, pues vamos a continuar Vámonos rápidamente Porque empezamos un poquito tarde Ya valió queso el queso Se nos vino el tiempo encima Pero bueno, ya estamos aquí Todo listo para ustedes, ok Pues vamos a complacer